Buenos días, buenos días Tomasito. El día de hoy empieza nuestro fin de semana, es viernes, viernes 24, viernes 24. Hoy es día feriado en Japón, pero no para Sergio. Estamos con cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo libres, pero bueno, él tuvo que trabajar medio tiempo. ¡Hola! Tomasito está desayunando con su papá y le está dando arroz. Por aquí se ubican, está Sergio. Este es el pantalón de un virus. ¡Hola, Sergio! Me gusta mucho el arroz a Tomasito. ¿Por qué te gusta el arroz, Tomasito? Hay que darle ya tortilla, ¿no? Hay que ver cómo se la tenemos que dar la tortillita. O unos taquitos, Tomasito. ¡Sí! Y bueno, el día lo iniciamos con un cafecito y preparándome porque en un rarito tengo mi primer en vivo en YouTube. Entonces, si ya vieron, este video saldrá pues cuando ya vieron ese en vivo. Así que bueno, desde ahorita, gracias. Y voy a cenar un cafecito con un panecito que está en el horno. Amigos, buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí listos preparando todo para el en vivo que vamos a tener y acaba de venir mi suegro. Y bueno, vino a recoger unas cosas y a darme una súper noticia. Estoy muy emocionada porque parece ser que aquí en la biblioteca pública de mi ciudad hay un espacio para galería de arte. Entonces van a mostrar las pinturas de la abuelita de Sergio. La verdad es que estoy súper feliz que hagan eso. Es solamente una exposición. Entonces van a venir a elegir los mejores cuadros que son los que están guardados y no se los he mostrado, pero yo creo que lo vamos a hacer cuando llegue el momento. Quiero decirles que aquí planean mucho con tiempo y este tema lo tienen desde hace tiempo como organizándolo. Y bueno, después el virus acabó varios, varios planes, pero bueno, ahorita que las cosas o estamos viviendo ya como esta nueva normalidad, lo van a, lo volvieron a agendar y es posible que sea para octubre esta exposición. Ojalá pudiera ser en el aniversario luctuoso de ella como para pues una celebración. Y por supuesto que los tengo que llevar a que vean esa gran exhibición. Nada, es seguro, pero la fecha todavía no la tengo, pero y falta como un mes dos, pero yo los mantengo súper informados, pero me dio muchísimo gusto esa noticia. Tomasito está dormido, son las 10.20 y vamos a hacer el en vivo. Tomasito lo puse 10.30 el en vivo porque él siempre se levanta a las 10 de la mañana, siempre, después de su siesta. O sea, él se levanta a las 7 o 6 y media, 7. Entonces hoy que tenemos el en vivo, por supuesto que Tomasito son las 10.20 de la mañana y él está dormido. Lo voy a dejar, si no se despierta pues voy a comenzar el en vivo y voy a interrumpir para, pues para ver qué está pasando. Y lo iba a vestir, la verdad es que él tenía su ropita y todo, pero bueno, Tomasito no está cooperando. Oigan, los saludo ya después de nuestro en vivo. Oigan, muchas gracias, qué pila, llenaron la pila, súper divertido. El primero en vivo, muchas, muchas gracias. Ando con sombrero porque voy a salir. Hoy en la noche tenemos una cena por unos amigos y me tocó hacer la pasta que hizo mi amiga Javi-chan y me faltan unos ingredientes. Así que, bueno, a eso, ay, me siento, es que yo nunca usé sombrero. Me siento muy rara, ¿no? Les pasa que, no sé, alguna diadema o algún lazo en el cabello que no están acostumbradas a usar y se lo ponen hasta se sienten raras, pero prefiero como la gorra. Es en Argentina, ya me dijeron cachucha la gorra, el cap, este, que esto, pero bueno, me desvíe. Entonces vamos a ir a hacer eso el día de hoy, a comprarlo aquí al supermercado y les muestro a Tomasito que se ve muy curioso. Es que no sé por qué agarro el chupón, amigos, y como que el chupón sote y su carita, y luego el sombrito. ¿Le está quedando chiquito? Ah, no, es que él se lo estaba quitando. Perdón, mi amor, perdón, 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 ya. ¿Listo? Qué simpático te ves. Este no te lo lleves, gordito, porque tú no necesitas el chupón en el día. Vámonos. Sí. Ya me estaba saliendo y se me olvidó el cubrebocas, pero bueno, ya aquí ya lo traigo. Fíjense que aquí en Japón no es necesario como multas o cositas así para los que no usan cubrebocas, porque la verdad es que todos usan, todos. He visto quizás una o dos personas sin cubrebocas. No, como les digo, no hay multa, pero es como a conciencia y aquí son como muy obedientes. Ya llegué de la calle y les quiero enseñar que voy a hacer la pasta, pero antes quiero darle las gracias a una chica que me hizo la observación que yo guardaba este rollo de papel. Siempre lo tenía aquí en esta esquinita y ella me hizo la observación que estaba muy cerca del fuego. Tienes mucha razón. Ya no lo pongo aquí, el agua tampoco. Ya lo moví y bueno, vamos a preparar una pasta. Para esta pasta necesitamos carne molida de res, ajo, cebolla, zanahoria, laurel y salsa de tomate y puré de tomate. Esta está con un poquito de condimento que es con basil y si la encuentran con parmesano, con cebolla, con ajo, está perfecto. Entonces manos a la obra porque hoy me toca llevar a mí la pasta para nuestra cena con amigos. Ya tengo por aquí mis ingredientes. Entonces le voy a poner un poquito de aceite a la cacerola y vamos a empezar con lo primero que le tenemos que poner es la hojita de laurel. Bueno, aquí le puse las tres hojitas de laurel, la cebolla y los dos dientitos de ajo que se me fue con algo de zanahoria. Hay que sofreír muy bien esto. Bueno, ya que la zanahoria está media cocidita, le vamos entonces a agregar ya nuestra carne. Aquí la tengo y lo voy a intentar hacer con una mano que creo que no voy a poner. ¡Súper! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan, las recetas de mi amiga Javi, ella me la pasó y bueno, es deliciosísima esa pasta. Ahorita uno de los tips y a ver cómo se hace es agregarle un poquito de azúcar para que balancee como que todos los sabores. Y voy a rallar el queso parmesano, que es el que le voy a poner a la pasta. Pero compré un rallador más pequeñito porque yo no tenía. Así que compré este ahorita en la tienda de 100 yenes, que ya saben esa tienda. Y compré un contenedor para llevarme la pasta. Porque amigos, yo no tengo así como que tan grandes. Compré este de plástico también. Muy bien, Sergio me acaba de mandar un mensaje que ya no tarda en venir. Entonces estoy muy feliz y con un pequeño dilema. Yo tengo que ir con mi amiga un ratito, una hora antes. Una hora. Ya luego les platico para qué y por qué estoy yendo con esa amiga tan querida que tengo. Entonces tengo que ir yo sola antes con ella. Entonces no sé y ya después es la cena con los esposos y otra amiga que va a llegar. Entonces el dilema es, me voy yo con Tomasito y que Sergio llegue ahí en el coche. Yo me voy en tren con Tomasito. Hago mi asunto con mi amiga. Y después llega Sergio en auto, cenamos y nos regresamos, ¿no? O le dejo a Sergio a Tomasito y yo me voy con mi amiga. Y Sergio llega a las seis, que es la cita con Tomasito y las cosas. No sé. No sé, no sé. ¿Qué será más conveniente? Tomasito no llora con su papá, obviamente. Claro que no. Y ya si lo dejo comido, menos. Entonces no sé. Te lo voy a decir a Sergio a ver qué opina, qué se le hace más fácil. Ay, mi Tomasito. Tan bueno bebé que es. Voy a rayar el queso y ahorita me acordé de algo. Ay, solo que a este queso hay que quitarle como que esto amarillo, que es como la corteza, y rayar como esto de en medio. A ver si puedo. Es que este rayador también está súper chiquito. Ah, pero se está rayando súper bien. Bien. Oigan, y me estoy acordando, ahorita a ver si mi madre también hace memoria, que yo cuando estaba desde muy chica, siempre teníamos un labor en el hogar. O sea, algo por hacer. Y una de las tareas podía ser ayudar en la cocina y separar las tortillas, rayar el queso. Y claro que a mí me encantaba. Claro que había tareas que limpiar las escaleras, sacudir la sala. Oh my God, esas cosas no nos gustaban. A mí no me gustaban, me gustaban más hacer las cosas de la cocina. Pero claro que mi madre tenía así como que la estrategia de qué deberíamos de hacer cada una, dependiendo de nuestra edad, ¿no? Y nuestras habilidades. Pero me trajo muy buenos recuerdos. Y son esas cositas, amigos, de crianza. Que bueno, también ahorita ya hay tantas cosas nuevas de crianza. Pero bueno, yo quiero conservar muchas de las cosas que a mí me enseñaron mis papás, porque me parece que son muy buenas. Y entre ellas es eso, el tener una responsabilidad en mi casa. Y era algo de aseo, ¿no? También otra cosa que mi mamá nos enseñó es que hacernos responsables de nuestro uniforme, también mi uniforme escolar, también a su edad como muy buena. Y bueno, eso es lo que vamos a enseñarle a Tomasito. En cuanto él pueda comenzar a ayudarme a las tareas del hogar. Y más, porque es un niño y urge, urge que también los niños sepan hacer. Todo, todo. Para que sean adultos funcionales. Bueno, por aquí ya está hirviendo. Y el sabor, amigos, el sabor, el olor. ¡Wow! Lo voy a probar de sal, pero antes vamos a equilibrar con la cucharadita de azúcar. Mezclar y luego probar. Y adivinen quién llegó justo hace un minuto. Llegó... Sergio. En Japón. En Japón. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, ay, ay. ¿A dónde vas? Pues, va bien. Ah, sí, sí. Importante, Sergio. El lavado de manos siempre, siempre. Acá vamos a poner la azúcar. Entonces vamos a mezclar. Me pasé, amigos, esta pasta. Porque cada quien tiene que llevar algo. Pero ya saben, es que, híjole. No sé si es cultura latinoamericana, mexicana o mía. Este, pero somos muy vastos. O sea, hay mucha comida. Mucha comida. La comida es muy cultural en nuestros países de, yo pienso, de Latinoamérica. Entonces, bueno, es mucha pasta. Una amiga va a llevar muchas salchichas. Y, bueno, se va a hacer mucha comida. Le voy a poner un poquitito de sal. Que siento que le hizo falta. Tampoco me quiero pasar. Porque imagínense la vergüenza. Esto es para varios amigos. Entonces, bueno, voy a ponerle. Y dejarla reposar un ratito más. De verdad, huele delicioso. El espagueti lo voy a hacer allá. Llegando con mi amiga. Porque están minutitos. Bueno, amigos, pues cambio de planes. Porque Sergio, pues tiene cosas que hacer en casa. Tiene trabajo. Llegó de trabajar, pero tiene un poquito de trabajo. Entonces, pues me voy a llevar a Tomasito. Para que él como que avance más. Y nos vamos en tren. Tomasito y yo. Y Sergio llega más tarde a cenar. Él se lleva todas las cosas que necesita. Tomasito se va a ir con... Bueno, no les enseñé su ropita. Pero trae un oberol de mezclilla. Y claro que el sombrerito. Y yo traigo la mochila. Y a Tomasito. La verdad es que está súper cerquita en tren. Estamos muy, muy, muy cerquita. Y no se me puede olvidar lo más importante en esta contingencia. ¿Qué es? ¿Qué? Ahorita no. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. No olvides las cosas, por fa. Bye. Ok. Bye, bye. Bye. Bye, Tomasito. Bye, Tomasito. ¿Qué tal? Ven, 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 ven. Oigan, la mala suerte. Está muy nublado. Parece que va a llover. Pero aquí traigo yo a Tomasito. Y este que lo cubriría de la lluvia en dado caso. Ya está el verde. Estamos sin problema. Y bueno, ya estoy a tres cuadras de la casa de mi amiga. Entonces no hay como mucho problema. Tengo que apresurar el paso. Pero Tomasito en esta ya pesa a este gordito. Extraño la carriola. Pero también a veces la carriola en el tren es pesado. Pensé en dejarle la mochila a Sergio. Pero honestamente si Tomasito cambio de pañal o se vomita, cambio de ropa, se moja. Entonces no, mejor me la traje y ya. Llegaré muy prontico. Bueno, tengo que documentar este momento en el que la cámara también lo aprecia. Se vino una nube, amigos, con una lluvia intensa. Y yo me quedé como en medio de la calle. Corrí como pude. A Tomasito le puse esta. Corrí como pude a refugiarme en el techo de un lugar que vende celulares. Y en cuanto me vieron me abrió la puerta la chica que trabajaba ahí súper linda. Ella me dijo que me pasara. Y la verdad es que sí me pasé. Me dio unas toallitas para secarme. Tomasito está dormido. O sea, le cayó un diluvio a su mamá encima. Pero a él, nada. Y pues bueno. ¡Ay! Qué bueno que él nada. Ya se quitó la lluvia. Se empieza a sentir sofocado. No tarda en salir el sol. Y bueno, qué cosas, ¿no? Les ha pasado como que este tipo de chubazos. Yo creo que la cámara también está. Ya me di cuenta que la imagen está un poquito borrosa. Pero es por lo mismo de la humedad. La limpio. Y ya llegando a casa mi amiga les digo. Laticando. Porque nos queda ya nada. O sea, ya nada. Amigos, pues una disculpa que el día de ayer, después de llegar de fiesta con los amigos, bueno, llegamos un poquitín tarde, directos a dormir. Y bueno, pues al día siguiente estábamos un poquito cansados y ya no seguimos el vlog. Eso, la reunión fue el viernes. El sábado fue un día de descanso total. No hicimos nada. Hoy es domingo y tampoco estamos grabando vlog. Estamos grabando un video especial que ya pronto va a salir. Y bueno, solamente quería despedirme de ustedes propiamente y agradecerles por vernos, por seguirnos, por todo su cariño. Y pues no se olviden de pasar a Instagram, Erika, en Japón. Y para que estén así como que más, más, más al día, al momento, a la hora. Acuérdense que aquí en YouTube tenemos uno o dos días por ahí de edición. Entonces, por eso no estamos como que tan, tan, tan al momento. Pero bueno, les agradezco muchísimo, como siempre. Y nos vemos en Instagram, Erika, en Japón. Bye, bye.